Como un marco sin rumbo, vago en el mar Sin talla ni puerto, ¿a dónde llegan? Como un viejo asesino que vendió su tuñal Como un monje sin dioses a quienes besan Como el viento que siglo tras siglo No se le cansa y vuelve a azotar Aún así, estoy en pie, estoy aquí Si el destino es tu herida tierra Se abre curiosa bajo mi piel Si pude vivir soportando dolor Tanto y tanto dolor Si ya no me asusta lo que fue Es decir, lo que va a ser El guerrero que vivió derrotas El guerrero que quiere vencer Ya voy a decir, estoy en pie Estoy aquí Ya no existen refugios a donde huir Sobran treinta monedas y una traición Las mentiras tempradas se echaron raíz Y hay cosecha de engaños acá y allí Se respiran dolores ajenos Y los propios que siguen ahí Y aún así, estoy en pie, estoy aquí Si el destino es tu herida tierra Se abre curiosa bajo mis pies Si pude vivir soportando dolor Si ya no me asusta lo que fue Ni lo que va a ser El guerrero que vivió derrotas El guerrero que quiere vencer Y aún así, estoy en pie, estoy aquí Y aún así, estoy en pie Y aún así, estoy en pie Gracias.